¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Vecido de verde olivo! ¡Políticamente olivo! ¡Lo ha muerto! ¡Lo ha muerto! ¡Lo ha muerto, camarada! Bueno, pendiente está todo, ¿no? Está recordar la matanza, no queremos en este país que se repita ni mucho menos, aunque hay indicios y hay evidencias de que esto en algunas zonas del país continúa la represión, lo sabemos Atenco, Oaxaca. ¡Luz! ¡Voy! ¡Cuál! ¡En la ciudad! ¡Luz! ¡Voy! ¡Maria! ¡Sorval! ¡Estuvir a la ciudad! Eine gran ciudad! ¡La ciudad! ¡Buena a la ciudad! ¡P bientôt! ¡Estuvir! ¡La ciudad! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sorval! ¡Sorval! ¡Voy! ¡Les! C- méd gen! ¡Voy! ¡Et 다i en la ciudad! ¡Verar! drei abril! ¡Gracias!